¿Qué fue lo que sucedió en la boda de Tom Cruise? Fue la boda más grande en la historia de la cienciología. ¿Alguna vez te habías sentido así? Varios huéspedes afirmaron que una persona arruinó todo. Dijeron que arruiné la boda. Es mentirosa, grosera y vergonzosa. ¿Qué te dijo Tom? Cree que soy el demonio. ¿Qué fue lo que hizo Leah Remini? Lo único que hice fue preguntar, ¿dónde está Shelly? Me dijeron que yo no tenía el rango suficiente para preguntar por la esposa del líder. La esposa del líder de la cienciología sigue sin aparecer. ¿Dónde está Shelly Miscavich? Aparentemente, era muy cercana a Tom Cruise. Hace 17 años que esta persona desapareció. Mucha gente cree que la tienen cautiva. ¿Crees que la tienen secuestrada? Lo que descubrí era más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Ella era importante para la cienciología. Ahora se encuentra en la mira de todos. Por hacer preguntas, no solo me castigaron a mí, sino a toda mi familia. Todos comenzaron a mirarnos. ¿Para quién trabajas? Me acosaron por años. Le pegaron. Fue una pesadilla aterradora. No voy a tolerar esta... La iglesia dice que todas las afirmaciones de la señora Remini son absurdas. Sin dudas tenía que hacer algo con esa información. ¿Qué descubrió Leah? Nadie quería que fuera verdad. En 2006, Leah Remini había sido invitada a uno de los eventos de famosos más codiciados del siglo. Katie una vez le dijo a la revista Seventine que su sueño era casarse con Tom Cruise. A mí me gusta cumplirle sueños a la gente. ¿Qué me dices de ti? No quiero desilusionarla. Dime algo, tú nunca antes habías sentido algo así por una persona, ¿verdad? Por supuesto que no. No. Genial. Este chico está completamente enamorado. Tom Cruise no solo era una de las mayores estrellas de Hollywood, sino que era la cara conocida de la iglesia de cienciología. Creo que es un honor poder llamarse cienciólogo, y es algo que debes ganarte. Lo más importante es que, gracias a las cosas que se hacen en la cienciología, la persona puede crear realidades nuevas y mejores, en condiciones totalmente superadoras. El fin principal de la cienciología es mantener a Tom adentro. Cuando Tom se casó con Katie, Leah asistió orgullosa como compañera de la cienciología. Todos los más altos clérigos de la iglesia de cienciología estaban presentes en ese casamiento. Era un evento importante para la iglesia. Pero a medida que avanzaba la celebración, se dio cuenta de que las cosas no siempre son lo que parecen. Fue una pregunta inocente. Yo estaba parada junto a una chimenea en este gran castillo en Italia, y simplemente pregunté dónde estaba Shelley. Shelley era esposa del líder de la cienciología, llamado David Miscavich. A lo largo de los años, Leah había compartido muchos momentos, regalos y tarjetas festivas con Shelley. Shelley era una persona importante en la organización. Shelley siempre estaba junto a David Miscavich en todos lados. Y este evento supuestamente era la boda del siglo. Así que era realmente extraño que ella no estuviera ahí. Y todos me dijeron que no debía preguntar por ella, porque era la esposa del líder. Lo que ella no sabía, era que una pregunta aparentemente tan inocente haría que la iglesia la atacara. Antes de seguir con la historia de Leah, queremos compartir una información importante para evitar que te ataquen a ti. En Historias de Vida, le dedicamos muchas horas a investigar la vida de tus celebridades favoritas. Te sorprendería la cantidad de información personal que está al alcance de todos. Pero en la actualidad, no son solo los famosos que son el centro de atención los que tienen su información personal en Internet. Si alguna vez te buscaste en Google, sabes que tus datos personales están expuestos y es hora de tomar el control. Nos enorgullece contarte que nuestro patrocinador ahora está aquí para ayudarte a recuperar tu seguridad en línea. En un mundo donde los brokers de información ganan enormes fortunas vendiendo tus datos personales, ahora llegó para ser tu guardián digital, ya que actúa rápidamente contra los estafadores y ladrones en línea en tu nombre. Deja que Aura maneje estos temas con su aplicación fácil de usar. Así puedes relajarte y navegar en línea con tranquilidad. Aura no solo protege tus datos, sino que ayuda en todo lo relacionado con la protección en línea, incluyendo antivirus, VPN, gestión de contraseñas, monitoreo de crédito y más. Obtendrás todo lo necesario para proteger a tu familia a un precio accesible. Si deseas evitar que tus datos caigan en las manos equivocadas, visita Aura.com barra Live Stories y comienza tu prueba gratis de dos semanas hoy mismo. Encuentra el enlace en la descripción de abajo. Queremos darle las gracias a Aura por patrocinar este video. Y ahora volvemos a la lucha de Lía Remini por descubrir la verdad sobre la cienciología. David Miscavich es el líder de la iglesia y su esposa no estaba en el casamiento. Entonces en un momento decidí preguntar dónde estaba ella y por qué estaba la asistente de él. Todos los que estaban allí se dispersaron y luego me dijeron que no tenía el rango para preguntar por la esposa del líder. Ella era una persona especial y yo no podía preguntar por ella. No tenías el rango. Exacto. Vaya. Existe un orden jerárquico en la cienciología. Están los parroquianos y están los miembros CIORC. Pero en mi opinión, a pesar de ser parroquiana, yo también era una persona que simplemente estaba preguntando por otra persona. Aunque la respuesta sorprendió a Lía, intentó seguir como si nada hubiera pasado. Pero no podía ignorar lo que estaba observando. Era todo cada vez más raro. Comencé a notar algunas conductas de Ejecutivo Senior de la iglesia que no cumplían con nuestras reglas. En su autobiografía, Lía recordó haber visto a muchos oficiales de alto rango violar constantemente la política de la iglesia de cienciología por el bien de Tom Cruise y su boda. Según lo que yo comprendo de las reglas de la iglesia, ningún famoso debería recibir un tratamiento distinto a cualquier otro parroquiano. De repente, comencé a notar que sucedían cosas que no eran correctas ni aceptables para el parroquiano común, pero que de repente se volvían posibles para Tom Cruise. Después de esa boda, tu misión fue salvar a la cienciología. Exacto. En ese momento comencé a ver dónde estaban las grietas en nuestra iglesia. Entonces escribí reportes internos sobre él y no me importó que se tratara de Tom, porque para mí él era simplemente otro miembro del equipo. Pero cuando volvió a casa unos días después, Lía sintió las consecuencias de sus acciones. Varios cienciólogos habían presentado quejas por su conducta. Ellos dijeron básicamente que yo había arruinado por completo el casamiento. Lía nos mostró un documento que ella afirma que es un informe de conocimiento de la mismísima Katie Holmes. Comienza diciendo, Lo que querían era que me retractara de lo que había dicho y que pidiera disculpas por haber arruinado el casamiento del siglo. Después de esa situación, me enviaron inmediatamente a Florida. Me tomé un avión hacia allí y enseguida me encontré en una habitación llena de cámaras por todos lados. Había una persona que tenía mucha información sobre mí que yo no conocía y eran un montón de informes que habían escrito sobre mí todas las personas que trabajaban para Tom. Me preguntaron si tenía intenciones sexuales hacia él y cuál era mi plan malvado. Me preguntaron por mi plan malvado contra David Miscavich y me interrogaron por tres meses. ¿Fueron tres meses de soportar esta situación? Sí. ¿Te interrogaron todos los días? Tuve que pedir disculpas. Estuviste allí por 90 días, pero tú tienes una familia. Mi madre, mi hija y mi esposo estaban allí. ¿Y cuántas horas del día estabas allí? Todo el día. ¿Te interrogaban todo el día? Y el mal presentimiento que tuvo en la boda de Tom siguió empeorando. Empecé a buscar información en internet y encontré historias de ejecutivos senior que habían recibido golpizas en la iglesia. Miscavich me dio una cachetada, me tiró al suelo y me pateó un par de veces. Le pegaron puñetazos, rodillazos en el estómago y lo tiraron al suelo. Era un entorno muy tóxico y la gente estaba muy asustada. Contrataban detectives para hostigar. Me demandaron. Me arruinaron. Me acosaron por años. Le pegaron. Entonces la seguimos hasta el aeropuerto. Obtuvimos registros de su teléfono personal. Fue una situación peligrosa y horrorosa, una pesadilla absoluta. ¿Por qué no te fuiste de la iglesia? Mucha gente no sabe que me criaron con la cienciología, ya que mi madre fue parte de la iglesia durante casi toda mi vida. No me uní de grande. Pertenecía a esta religión por mi mamá. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era pequeña y más adelante mi mamá conoció a mi padrastro. Luego, fue él quien hizo que mi madre nos uniera a las dos a una nueva religión y esa religión era la cienciología. Tiene entre sus miembros algunas de las personas más famosas del mundo. Promete curar la adicción a las drogas y asegura que seguir sus enseñanzas te traerá mucho éxito y plenitud. La promesa que te hacen cuando perteneces a la iglesia de la cienciología es que te ayudará a alcanzar tu máximo potencial en todas las áreas de tu vida. Lo que ellos te aseguran es que esta es una organización que salvará al planeta del crimen, de la guerra y de las personas que se dañan mutuamente. Y aseguran que ellos serán parte de la solución. Entonces, en ese momento pasé de haberme criado con un papá que me decía que me callara la boca, que me sentara en mi silla y que nada de lo que yo pensaba tenía valor a ser considerada muy importante por la cienciología. De repente, empiezas a sentir que tienes poder. Los cienciólogos ven a los niños como seres espirituales, por lo que no te tratan como un niño y te dan mucha responsabilidad. Y creo que eso te hace crecer demasiado el ego. Lea creía que su familia tenía la situación ideal. Mi padrastro Dennis y mi mamá tuvieron un bebé cuando yo tenía 14 años. Y luego, un día mi padrastro decidió abandonar a mi madre con mi hermana bebé. Y se fue a vivir con otra persona. Fue muy difícil porque estaba dejando a mi mamá con una beba recién nacida. Fue duro para nosotras. No le quedaron muchas opciones a mi madre. Creo que eso nos empujó a quedarnos en la iglesia porque no teníamos otro lugar a dónde ir. Pero cuanto más se involucraban en la iglesia, más se distanciaban como familia. La estructura familiar de madre, padre, hija e hijo, deja de ser importante y tu guía pasa a ser la cienciología. La cienciología es tu progenitora. Te quitan esos roles desde muy temprano. Lo que sucede es que la cienciología le da muy poca importancia a las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia. Lea veía cómo su mamá priorizaba su trabajo en la iglesia antes que a ella y a su hermana. Mi mamá nunca estaba en casa porque estaba siempre en la iglesia. Por supuesto que eso cambió la dinámica de nuestra vida. Lo que me decían en la iglesia era que todo lo que estaba haciendo por el mundo era mucho más importante que mi familia. ¿Lo creíste? Por supuesto que sí, porque yo creía que si estaba mejorando el mundo, eso beneficiaría a mis hijas a largo plazo. Pero incluso después de haber dado a luz a su hija, Lea siguió los mismos pasos de su madre. Creo que la gente no es consciente de la gran dedicación que implica estar en esta organización. Por lo general le dedicas un mínimo de tres horas y media cada día, los siete días de la semana. Yo trabajaba casi todo el tiempo y el resto del día estaba en la iglesia. Por esta razón, realmente pasaba muy poco tiempo con mi familia. Pero cuando interrogaron a Lea después de la boda de Tom, se dio cuenta de que nadie estaba a salvo. Luego, comenzaron a interrogar a mi familia con un detector de mentiras. Por hacer preguntas, no solo me castigaron a mí, sino a toda mi familia. Interrogaron a mi familia e intentaron ponerlos a todos en mi contra. El arma más poderosa que tiene la iglesia es una política que se llama desconexión. Esta política dice que los parroquianos deben dejar de ver a ciertos miembros de la familia o amigos. Lea sabía que si seguía luchando por descubrir la verdad, arriesgaría demasiado. El riesgo era tener que alejarme de todos mis seres queridos, cortar lazos con mi esposo y con mi madre, porque yo no sabía lo que ellos iban a decidir. La mayoría de las veces, la gente elige la iglesia. Tuve que retirar todo lo dicho y decir que lo había inventado. Vaya. O no me dejarían ir. Después de que liberaran a Lea, ella intentó seguir con normalidad. Pero un día, mientras pasaba tiempo con su hija, tuvo una revelación inquietante. Recuerdo que un día estaba en un curso y me estaba hospedando en un hotel en Florida, y de repente vi que mi hija estaba nadando por primera vez mientras yo estaba leyendo. Entonces comencé a llorar y me pregunté, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En ese instante me di cuenta de que le estaba haciendo a mi hija lo mismo que me había hecho mi madre a mí, que era darme a entender que lo que ella hacía era más importante que yo. Sin importar lo que te suceda en tu vida, tu hijo te ama y te necesita mucho. Lea Remini, la estrella de The King of Queens, habló sobre su alejamiento público de la iglesia de cienciología. Durante años, fue miembro devoto y de alto perfil de la iglesia, pero la dejó a principios de este mes. La iglesia alegó que fue expulsada por conducta inmoral, pero Lea negó las acusaciones y dijo que fue su decisión irse. Pero al final de cuentas, Lea seguía teniendo una gran duda. ¿Su familia se desconectaría de ella? Aunque llevaba varias décadas dedicada a la cienciología, la mamá de Lea dejó la iglesia cuando su hija decidió irse, y también lo hizo el resto de su familia. ¿En algún momento pensaste en quedarte en la iglesia? No lo pensé en ningún momento. Cuando finalmente se liberó, lo primero que Lea hizo fue denunciar la desaparición de Shelly Miscavich. Mi intención fue enviarle un mensaje a la iglesia de que lo que hicieron no está bien. Entregué una carta junto con la denuncia policial, y esa carta era para Shelly, en caso de que la encontraran. En la carta le decía que fuera con el policía, que yo pagaría sus gastos legales. ¿Crees que la tienen secuestrada? En el caso de que Shelly siga estando viva, en un escenario muy optimista, creo que sí es probable que la tengan secuestrada. Cuando investigamos este caso, la policía de Los Ángeles nos afirmó que habían logrado reunirse con la persona desaparecida durante los días anteriores. ¿Y quedaban ese caso por cerrado? Sí, dijeron que se habían contactado con ella, y que no quería que la encontraran. Entonces les pregunté si la habían visto cuando hablaron con ella, o si había alguien hablando en su nombre. ¿Sabes qué me respondieron? Es confidencial. Incluso después de años sin tener noticias de ella, Lía siguió luchando por Shelly, e inspiró a otros a unirse a su lucha. Queremos saber dónde está Shelly Miscavich. ¿Dónde está Shelly y qué ocurrió? ¿Dónde está? Hace 17 años que esta persona desapareció sin dejar rastros. Shelly no se ha mostrado en público desde el año 2005. Mucha gente cree que fue asesinada o está secuestrada y la están torturando. No se entiende por qué no demuestran que no es así, aunque sea por su propia imagen. Pero Shelly no era la única que necesitaba la ayuda de Lía. Mi historia empalidece en comparación con lo que les pasó a otras personas, a los que se acosó para que guardaran silencio. Lo que sucede es que como yo soy actriz, tengo una plataforma para hablar, y por eso les puedo dar voz a quienes quizás no tengan un programa como el tuyo donde expresarse. Así que por eso me siento afortunada y muy bendecida, y creo que este es mi propósito en este momento. Ahora Lía está desafiando nuevamente a la iglesia con su nueva serie documental llamada Lía Remini, Scientology and It's Aftermath. No solo lidiamos con nuestro dolor y el de nuestra familia, sino que todos los días recibimos contribuciones de personas que sufren sus propias secuelas de haber pasado por esta iglesia. Conocemos a muchas personas afectadas por la cienciología. Algunos, por ejemplo, perdieron a algún miembro de la familia por la política de desconexión y luego esa persona murió. Hay familias destruidas en las que el hijo vive a una cuadra pero no lo pueden ver. Cuando las cámaras se apagan, estas personas siguen sin sus hijos. Y todo eso es algo que nos afecta y nos enfurece muchísimo. Es difícil, pero vale la pena. Con su familia a su lado, Lía finalmente pudo comenzar a descubrir quién era en verdad. Cuando creciste en una religión determinada y te mostraron la realidad de un modo, simplemente asumes que esa es tu forma de pensar. Estoy aprendiendo que hay un nuevo mundo afuera. Como todas las personas, todavía estoy buscando mi camino y todavía estoy tratando de descubrir quién soy en realidad. Muchas veces nos enseñan a mostrarnos de una forma determinada, pero en nuestro interior somos distintos. Y descubrir quién eres realmente no es algo que logras hacer de un día para el otro. Eso es parte del proceso para superar cualquier relación tóxica que uno haya tenido. Es mucho trabajo. ¿Cómo afectó la experiencia que tuviste en la cienciología la forma en la que crías a tu hija hoy en día? Creo que lo más importante es el amor. Sí. Es el amor incondicional. Constantemente nos decimos que nos amamos, lo hacemos todo el tiempo. Claro. Siempre lo digo con mucha claridad, te amo. Quiero que sepas que te amo sin importar lo que suceda, y eso es algo que la cienciología no nos enseñó. Creo que es un mensaje muy importante que tratamos de darles a nuestros hijos, que los amamos sin importar quiénes o cómo sean. Quiero que te amo. Gracias por ver el video.